El nuevo Mercedes-Benz EQA 2021 es el nuevo modelo de acceso al mundo de la movilidad eléctrica de Mercedes EQ. La configuración dinámica de su carrocería de SUV es un anuncio de lo que esperan los ocupantes a bordo, una gran dosis de placer de conducción. El nuevo EQA es el primer miembro de la apreciada familia de turismos compactos de Mercedes-Benz con propulsión exclusivamente eléctrica. Su estrecho parentesco con el GLA se percibe en los fascinantes atributos de esta gama de modelos que combina una eficiente propulsión eléctrica. El diseño frontal del nuevo EQA permite identificarlo como un Mercedes EQ típico con su calandra black panel incluyendo la estrella central. Otro rasgo de diseño distintivo del mundo de los automóviles eléctricos de Mercedes son las bandas luminosas delante y detrás. Un cable de fibra óptica horizontal une las luces diurnas de los barros LED y permite identificar al vehículo a primera vista de noche y de día. Las luces traseras LED se prolongan sin solución de continuidad en la banda luminosa que se estrecha hacia los laterales y confieren a este modelo una imagen singular desde la perspectiva trasera. El equipamiento de serie del EQA incluye entre otros faros LED High Performance con luces de carretera automáticas, portón trasero AC-Pack con accionamiento eléctrico de apertura y cierre o llantas de aleación en formato de 18 pulgadas entre otros. En el interior del nuevo Mercedes EQA 2021 incluye numerosos rasgos que acreditan su condición de vehículo eléctrico. En función de la línea de equipamiento elegida cuenta con un elemento de adorno retroiluminado, una primicia en Mercedes-Benz. Otros detalles exclusivos son los elementos decorativos en color oro-rosa en los difusores de ventilación, los asientos y la llave del vehículo. El modelo especial Edition One cuenta además con asientos de cuero con un sofisticado acabado perforado que permiten apreciar una capa textil con el color Pure Blue específico de Mercedes EQ. Cuenta con volante deportivo multifunción en cuero e instrumentos digitales con visualizadores específicos para la propulsión eléctrica, con menús que cuentan con las opciones de carga, el consumo eléctrico y el flujo energético. La capacidad del maletero es de 340 litros, pudiendo alcanzar los 1.320 con los asientos posteriores abatidos. El primer modelo del EQA que saldrá al mercado es el EQA 250 con tracción delantera y una potencia de 190 caballos con 375 Nm de par y una autonomía de 486 kilómetros en ciclo NECT, que ofrece un consumo eléctrico en ciclo mixto de 15,7 kWh recién con unas emisiones de CO2 de 0 gramos kilómetro. La batería de iones de litio de doble piso se integra como elemento estructural en los bajos del vehículo y tiene un contenido energético de 66,5 kWh. La velocidad máxima que puede alcanzar es de 160 km por hora con una aceleración de 0 a 100 de 8,9 segundos. El tiempo para cargar la batería necesario en una wallbox o estación de carga pública de corriente alterna es de 5 horas y 45 minutos para el 10 al 100% o de sólo 30 minutos en una estación de carga rápida de corriente continua para pasar del 10 al 80%. Más adelante le seguirán otras variantes, por un lado modelos más atléticos con tracción a las cuatro ruedas y una cadena cinemática eléctrica adicional EATS con un nivel de potencia más alto de los 200 kW. Por el otro una versión con una autonomía de más de 500 kilómetros en ciclo WLTP. De acuerdo con la filosofía de Mercedes EQ, la clave para aumentar la autonomía de los motores eléctricos no es utilizar baterías cada vez mayores, sino incrementar sistemáticamente la eficiencia de todos los componentes del vehículo. Sistemas inteligentes de asistencia a la conducción prestan ayuda cooperativa al conductor, como el detector activo de cambio de carril y el asistente de frenado activo, que se encarga de iniciar un frenado autónomo en situaciones críticas. El nuevo Mercedes-Benz EQA 2021 parte de un precio en España de unos 49.000 euros y estará disponible a partir de febrero de 2021.